Hola, soy ingeniero de software en Marruecos, el día de hoy, Programador X, y en este episodio vamos a ver todas las tecnologías que necesitas para convertirte en un programador web en el año 2023. Así que para ser un programador web, lo que necesitas es saber bastante de Frontend, que es todo lo del lado del cliente, es decir, todo lo que ves cuando abres tu navegador y ves una página web o una aplicación. También tenemos el lado de Backend, que son todos los servidores que son computadoras alrededor del mundo y tienen bases de datos que sirven información que eventualmente va a ser consumida por el Frontend. Por supuesto, para esto necesitas otro tipo de tecnologías. Y si eres un programador web que realiza Frontend y Backend, vas a ser un programador Fullstack. Ahora también existe otro tipo de programador, que es el programador DevOps. Y este es el programador que toma el código que se escribió para el Frontend, también el código para el Backend, y este programador escribe códigos de procesos para poder publicar estos proyectos, también automatizar la forma en que publicamos estos proyectos, y para esto se necesitan otras tecnologías de la nube. Cuando yo trabajé como ingeniero en Amazon, en mi rol tenía que trabajar en el Frontend, en el Backend y en DevOps. Y tú puedes empezar por Frontend, después saltar a Backend, así convertirte en Fullstack y después aprender un poco más de DevOps. Normalmente en compañías grandes vas a trabajar con equipos, y así poco a poco vas a ir creciendo en tu carrera, pero la idea general es sacar páginas web, sacar aplicaciones, o sacar otro tipo de proyectos que nunca se han realizado antes. Por ejemplo, hoy en día tenemos programadores para criptomonedas, programadores para videojuegos y el metaverso, pero las tecnologías que vamos a ver aquí son enfocadas en programación web. Así que empecemos con el Frontend. Las tecnologías que necesitas para el Frontend son HTML, que te va a permitir crear la estructura de páginas web y aplicaciones. Después vas a aprender CSS, que te va a permitir dar estilos a HTML. Esto es para que tus páginas web y aplicaciones se vean bonitas. Y con esto tengan un diseño llamativo, que sea más cómodo para que lo utilicen los usuarios. Adicionalmente vas a aprender JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación de la web. Y con JavaScript tú vas a poder controlar cómo cambia el HTML, también cómo cambia el CSS, y así tus páginas web y aplicaciones van a ser mucho más interactivas. Ahora existe otra tecnología que es el pegamento entre HTML, CSS y JavaScript. Y este es el DOM, en inglés el Document Object Model, que realmente es una representación de HTML y CSS en el mundo de JavaScript para que JavaScript pueda trabajar con él. Y estas son las tecnologías básicas de Frontend. Con esto puedes crear una página web. Pero hoy en día esto no es suficiente. Si deseas llevar el Frontend a otro nivel, lo que tienes que aprender es algún framework o librería para el Frontend. Y el framework más popular hoy en día es React. Claro que también tienes otras alternativas como Vue, Angular, Svelte. Pero si deseas encontrar más oportunidades laborales, sí te recomiendo React. Y lo que hace React es que te permite crear componentes de páginas web y aplicaciones mucho más rápido. Lo que hace es empaquetar HTML, CSS y JavaScript en un componente. Y estos componentes tú los puedes reutilizar. Por ejemplo, puedes tener un componente que es un botón, y todo tu proyecto va a utilizar el mismo botón. De esta manera vas a crear consistencia en tu proyecto. También existen frameworks de CSS. Un par de estos que te recomiendo son Tailwind y Bootstrap. Lo que hacen estos frameworks es darte ciertas utilidades de CSS para que no tengas que reescribir el CSS desde cero. Y así vas a estilizar tus páginas web rápidamente. Y no tienes que ser un diseñador. A menos que quieras ser un Dev Designer, que es como un programador que es diseñador al mismo tiempo. Y para eso existen muchas otras herramientas que no son parte de este video, pero puedes imaginar algunas de ellas como Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma. Pero en la mayoría de proyectos como programador web, tú vas a trabajar con diseñadores. Y los diseñadores te van a pasar la parte visual de cómo se va a ver tu página web o tu aplicación. Así que tú no tienes que preocuparte de esto. Ahora, todas estas herramientas que mencioné no son suficientes para crear proyectos profesionales. Con esto ya puedes crear páginas web y aplicaciones, pero existen muchas otras herramientas que van a hacer que tu proyecto llegue al siguiente nivel. Para esto, tienes que aprender la terminal. La terminal es esa pantalla negra que tienes en tu computador que te permite escribir comandos para comunicarte con tu sistema operativo. De esta manera vas a poder realizar operaciones mucho más rápido, como crear carpetas, crear archivos y correr diferentes programas que solo funcionen en la terminal. Entre terminales tienes Fish, tienes Bash, tienes PowerShell. Ahora también para escribir tu código, algo que no mencioné antes, que es muy muy importante, es tener un editor de texto. El más popular hoy en día es VS Code, pero también tienes otros como Atom, Sublime, Vim. Y ahí es donde tú vas a escribir tu código. Y este código se va a guardar en archivos. Otra herramienta muy popular es Git. Git es una herramienta que te permite guardar el historial de tu código. De esta manera, si cometes un error, puedes volver a tu código original. También puedes crear diferentes ramas de código en donde puedes experimentar por un lado y tener tu proyecto de producción en otro lado. Esta herramienta también te va a permitir colaborar con otros programadores. Y otra herramienta esencial que es relacionada con esta es GitHub. GitHub es un servicio de la nube en donde tú vas a guardar tu código y así vas a poder compartirlo con otros programadores. Y vas a utilizar la herramienta Git para subir tu código, subir tu historial, cambiar tus ramas, publicar tu proyecto. Así que esta es una herramienta esencial para proyectos profesionales. Otra herramienta muy importante es Webpack. Y tenemos algunas alternativas a esta como Gulp. También tenemos Vite, que es bastante popular hoy en día. Y esta es una herramienta que te permite minificar tu proyecto. Es decir, reducir el tamaño de imágenes, reducir el tamaño de videos, comprimir tu código para que sea mucho más rápido. Y si tienes cientos de archivos, conectarlos todos en unos pocos archivos para que la experiencia bajando estos archivos cuando alguien visite tu página web o aplicación sea mucho mejor. Y claro, existen cientos de librerías que también puedes utilizar dependiendo del proyecto en el que vayas a trabajar. Pero las que mencioné son las esenciales. Y de paso te invito a que estudies en Academia X en donde enseño todas estas tecnologías y las tecnologías que voy a seguir mencionando en este video. Teniendo todos estos conocimientos vas a aumentar muchísimo tus oportunidades laborales y puedes aspirar a vivir una vida como la que yo estoy viviendo. Yo trabajé bastantes años en Seattle, en proyectos grandes de programación, proyectos para Nintendo, Google, fui ingeniero en Amazon. Y hoy en día me encuentro viajando por el mundo, trabajando remotamente. Hace pocos días estuve visitando la ciudad de Marrakech en Marruecos. Y hoy en día estoy en estas playas de Isawira. También logré subir a la montaña más alta en el norte de África, en una excursión de un par de días y fue increíble. Y realmente allá es donde estamos yendo, a trabajar digitalmente desde cualquier parte del mundo. Claro que si te sientes cómodo en casa, no dejes que nadie te quite esa comodidad. Pero siendo un programador web, vas a tener todas estas opciones. Ahora hablemos un poco del lado de backend. Las tecnologías que necesitas en el 2023 son un lenguaje de programación de backend. Entre estos puedes tener JavaScript, C Sharp, Java, PHP y también uno muy popular es Python. Ahora también cada uno de estos lenguajes de programación van a tener un framework de backend. Que simplemente te permite reutilizar ciertas APIs para que no tengas que escribir todo desde cero. Porque al final todos los servidores tratan de hacer lo mismo. Servir información. Así que si aprendes JavaScript, vas a tener que aprender Node.js y Express. Si aprendes Python, vas a tener que aprender Django. Si aprendes C Sharp, vas a tener que aprender .NET. Si aprendes Java, vas a tener que aprender Spring. Y para PHP, también tienes algo como Laravel. Mi recomendación y lo que yo enseño en AcademiaX es Node.js. Y esto es porque si ya sabes JavaScript en el frontend, no necesitas aprender otro lenguaje de programación. Y así puedes entrar mucho más rápido a la industria. Ahora también vas a necesitar saber una tecnología de base de datos. Esto es para que sepas cómo se guarda la información. Y en una base de datos, lo más común es crear información, leer información, modificar información y borrar información. A esto se lo conoce como CRUD. Create, Read, Update, Delete. Y esto lo puedes realizar con una base de datos como PostgreSQL, MySQL, MariaDB, que son las bases de datos. La que recomiendo es PostgreSQL. Y el lenguaje de programación va a ser SQL o SQL, que es el lenguaje con el que realizas todas estas operaciones. Y así tu framework de backend se va a poder comunicar con tu base de datos y vas a poder servir estos datos al frontend. Ahora también tenemos bastantes bases de datos no SQL. Si deseas ver la diferencia entre estas, puedes ver este video. Pero entre estas, la más popular es MongoDB. Y es una manera distinta de almacenar tus datos en una base de datos. Con todas estas tecnologías que acabo de mencionar, junto con saber cómo utilizar la terminal, cómo funcionan los sistemas operativos y sistemas de archivos, vas a poder crear backends bastante sólidos. Y con esto ya puedes crear páginas web y aplicaciones, o al menos el código para frontend y backend, pero este código va a tener que ser publicado y desplegado. Para esto, entramos en el lado de DevOps. Ahora en el lado de DevOps tienes una infinidad de servicios, porque realmente dependen mucho del proyecto en el que tú trabajes. Así que no tienes que aprenderlo todo, pero sí te recomiendo que aprendas herramientas esenciales de la nube. Algunas de estas herramientas para DevOps son AWS. AWS es Amazon Web Services que ofrece cientos de servicios. Entre estos tienes bases de datos, en donde tú simplemente pagas y ellos te dan acceso a esta base de datos que ya está en algún lugar en la nube. Y por supuesto tienen todo optimizado para que tengas que escribir menos código. También tienen servicios de seguridad para que tus usuarios se puedan autenticar con tu aplicación de la manera más segura sin que tú escribas código desde cero. También te recomiendo que aprendas Docker. Docker es como un contenedor en donde pones tu servicio de backend o de frontend y simplemente lo despliegas a uno de los servicios de AWS. En AWS tienes instancias de S2 que son servidores por los que tú puedes pagar y de esta manera tú subes tus contenedores de Docker y estos se despliegan al público. Y así cualquier persona en cualquier parte del mundo puede utilizar tu página web o aplicación. También hay otros servicios como Loggly y New Relic que te permiten monitorear el estado de tu aplicación. Y este es un trabajo específico de DevOps porque no quieres que tu aplicación se caiga, así que tienes que monitorearla constantemente. Si es que sucede algún error, puedes capturar este error y solucionar este problema. Ahora también tienes otras alternativas a AWS. Tienes Azure que es de Microsoft, tienes Google Cloud que es de Google y si no quieres complicarte con servicios demasiado avanzados como este, puedes utilizar algo mucho más simple como Netlify o GitHub Pages. Estos son servicios de DevOps para páginas pequeñas en donde tú puedes publicar tu proyecto sin ser un experto en DevOps. Esto siempre y cuando tu proyecto sea algo bastante pequeño, tal vez como una página web de un negocio, tal vez un blog, tal vez una página estática, pero para aplicaciones grandes ibas a necesitar servicios como AWS. Con esto ya te di todas las tecnologías que necesitas para crear páginas web y aplicaciones, pero si deseas encontrar un trabajo en compañías grandes, necesitas un poco más de conocimiento. Vas a necesitar aprender sobre calidad de código y para mejorar tu calidad de código, te recomiendo leer estos libros en este video, porque en una entrevista de trabajo te van a hacer escribir código y este código tiene que tener buena calidad y tiene que funcionar muy bien. Adicionalmente vas a tener que practicar cientos de algoritmos, porque en una entrevista de trabajo también quieren ver tu capacidad de razonamiento y de resolver problemas. Así que solo saber un lenguaje de programación no es suficiente. Ahora, si estás aspirando a posiciones más senior, también vas a tener que aprender sobre diseño de sistemas. Y esto es más la arquitectura de aplicaciones grandes. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo te pueden preguntar, ¿Cómo diseñarías Dropbox? ¿Cómo diseñarías Twitter? ¿Cómo diseñarías Google Maps o Gmail? Para esto tienes que tener conocimientos avanzados de cómo puedes crear la arquitectura de aplicaciones gigantes. Y aquí viene un término muy importante que es escalabilidad. Y es cómo puedes llegar a millones de usuarios. Yo sé que son bastantes tecnologías, bastante que aprender. Y no te preocupes porque esto puede tomar bastante tiempo para que lo aprendas. Pero si tomas mi Bootcamp en AcademiaX, te aseguro que te voy a dar un gran atajo. Posiblemente ahorrándote años de experiencia. Y bueno, te deseo lo mejor para este año que viene. Espero que cumplas tus objetivos profesionales y empiece a aprender estas tecnologías ya. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en el siguiente destino. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!